Muy buenas a todos, bienvenidos a JPS 2. Bienvenidos a este juego que para los que no lo conocen, porque claramente es el 2 y por supuesto está el 1 que fue bastante popular, para el que no lo haya jugado nunca el 1 o no sea de este mundillo, de este mundo de los juegos de fábrica o construcción de fábrica, esto básicamente lo que tenemos es un juego de automatización de cadena de producción. Básicamente tenemos que producir objetos, producir cosas, producir formas con diferentes elementos de diferentes preproducción para llegar a una elaboración final, optimizar al máximo posible esta producción y juntar puntaje, juntar y crecer y hacer crecer nuestra fábrica hasta el infinito más allá con las diferentes partecitas que van a componer un gran todo, que nos van a ir poniendo objetivos para lo que nosotros debamos ir crafteando. Para los que ya conozcan JPS, vengan de JPS 1, les voy a decir, no están ante un jugador profesional, jugué muy poquito, apenas toco de oído el JPS 1, así que les voy a pedir que tengan paciencia con UCAR, si están acá para ver un poco cuáles son el rendimiento y cuáles son las opciones y qué es lo nuevo que hay de JPS 2, lo vamos a ir descubriendo a poco, vamos a ir haciendo el tutorial y les pido paciencia porque no soy un optimizador profesional, no soy un ingeniero industrial que va a optimizar esta cadena de producción a lo mejor, así que les pido paciencia, decoro amor en los comentarios, y probablemente con el tiempo yo vaya ganando experiencia para poder aprender a jugarlo muchísimo mejor y poder traerlo al canal en modo de serie y optimizar y tener nuestra mejor cadena de producción. Habiendo dicho esto, el juego ya está disponible, está teniendo unas críticas increíblemente positivas, extremadamente positivas, parece que pinta muy bien la cosa, viene con la fuerza y todo lo importante que venía del JPS 1, lo potencia muchísimo más en esto, así que parece que viene bien esto. Si nos gusta y dejan likesitos, después cuando terminamos, llegamos como al final del video, después hacer el tutorial y poder avanzar un poquito más, vamos a tomar, voy a hacer mi descargo tanto sobre el género, porque ya les digo no soy tan habitual de esto, pero también sobre el juego, y concluiremos entre todos y entre sus comentarios y likes y la cantidad de visualizaciones que tengamos, vamos a ver si lo podemos incorporar o no a una suerte de serie acá o en el canal secundario, tal vez. Habiendo dicho esto, es hora de empezar, jugamos. Primera vez que pongo mis manos acá, primerísima partida como podemos ver, nada, no toqué nada, no vi nada, etc. Lo único que tengo son dos horas, tres horas de JPS 1, nada más. Esto es lo que propone este creador de contenido, además de ponerle todo su encanto y emoción a la creación. Dale, vamos a comenzar, nueva partida. Partida sin título, es la fábrica de Euker. Tenemos una semilla, ¿tenemos aleatoriedad? ¿Por qué tendría aleatoriedad esto? Bien. Dificultad normal, yo te diría que normal. Controla la cantidad de formas necesarias, el coste de copiar y pegar, cuántas plataformas puedes construir. Normal. Acá tenemos, ¿no? Vamos a ver, para los que, nosotros vamos a jugar en normal, pero ¿qué es lo que va cambiando? Que en relajado tenemos que el copiar y pegar es gratis. ¿Qué? ¿Te lo cobran el copiar y pegar? ¿100% de costo al copiar y pegar? Personalizar dificultad, perdón, este era el personalizado. Tenemos, ¿en normal es gratis el copiar y pegar? Ahora, igual que en esto, plataformas máximas es ilimitado. Acá, plataformas máximas al 100%. Y acá tenés solo el 80% de plataformas máximas, o sea, no contás con todo, a eso se debe referir. Multiplicador de objetos en 60%. Puedes cambiar la dificultad en cualquier momento, ok. Multiplicador de objetos en 100% y el multiplicador de objetos está en 150%. No sé, efectivamente, a qué se refiere esto, pero bueno, ustedes sabrán. Escenario, certificación. Ah, tenemos diferentes escenarios. Fábrica demencial, fábrica difícil, fábrica hexagonal, personalizado y la certificación de operaciones, que esto debe ser el tutorial, ¿no? Demuestra tus habilidades a la hora de construir fábrica y consigue tu certificación de operaciones. Se necesita para jugar los demás escenarios, ok. Me tienen que certificar primero como ingeniero industrial. Voy, voy. Vamos a hacer el curso. Vamos a hacer el examen virtual, amiguitos. El examen virtual. Bueno, bienvenido a la certificación. Te damos la bienvenida a la certificación. Lo primero que queremos es darte las gracias por inscribirte, porque te has inscrito tú, ¿no? Obvio. En fin, en Vórtice requieren que evaluemos tus habilidades a la hora de operar en una fábrica, antes de darte la certificación de operaciones. Solo tienes que entregar las formas que se piden con la mayor eficiencia posible. Es importante la eficiencia en esto. Ese va a ser el problema de Booker. La forma la vamos a entregar. La eficiencia se va moviendo. Eso es todo, nos dice. Según tu rendimiento, puede que te recompensemos con mejoras y nuevas tecnologías a modo de incentivo. Ah, y puedes emplear tantas construcciones como quieras. Solo te vamos a pedir que no las dañes. Las necesitamos para las pruebas de los siguientes aspirantes. Aspiraré a la mayor eficiencia posible y no construiré fábricas de espagueti. No dañaré ninguna construcción. ¿No puedo dar, ok? Te prometo de no dañar nada, nada más. Ok. Vamos a tratar de no hacer fábricas de espagueti. Entonces me parece inteligente el modem que te presenta en el tutorial. Bueno, a ver. A la miércoles, ¿no? A la miércoles. Recontra cibernético espacial. Coloca cuatro extractores. Extractores. Muy bien. ¿De dónde extraigo? A ver, ¿a dónde me dice que los coloque? Pulsa R para girarlos. Los extractores salen. Claro, extraemos las figuras. Por ahora van a salir figuras que vengan con esto, ¿no? Esta formita. Entonces tengo que hacer cuatro extractores. Y podemos ponerle R, supongo. Y podemos ponerlo así. Perfecto. Listo. Excelente. Ucar, ya está. Gané. Usas cintas para entregar las formas en el vórtice que haya a la derecha. Ah, mirá. Lo tenía que poner acá. Bueno, pará. Vamos a poner acá. Ponemos cinta. Coloca anclas con la C. Ok. Eso es para meter la curva, ¿no? Perfecto. Vamos a salir de acá. Coloco anclas con la R. Coloco anclas con la R. Ah, con la C, perdón. Cualquier cosa. No, no. Pará. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Necesito. Vamos por ahí. Es la C. Porque con la R venimos de jugar el Mini Settlers. Que era con la... El Mini Settlers viene muy por este estilo, ¿eh? Muy bien. Y luego terminamos acá. Abre el panel de conocimiento para repasar las instrucciones anteriores. Ok. Acá te van a... Ok. Es básicamente el manual, ¿sí? De operación. Ok. Tu objeto siempre aparece abajo. Entrega los círculos que se te piden. ¿Cuál es el objeto? Abajo. Esto. Hito. Acá. Tengo que entregar 10. Entonces, básicamente... Gira la cámara. Lo que va a hacer esto, madre suya. Va a tener niveles. Claro. Antes era 2D el shapes. Este. De movida ya es 3D. Bueno, a ver. ¿Tu objetivo siempre aparece abajo o te voy a entregar? Básicamente 10 círculos. Los círculos están viniendo. Hay un saltito de rampa ahí. Me encanta. Y vamos a llegar acá. Por ahora tenemos esto. Tenemos bloqueado, ¿ven? Lo que te está diciendo es... No podés spamear todo este lado. Vas a tener que venir de los diferentes sectores. Y tenés que optimizarlo por eso. Justamente hasta que vayas desbloqueando más entradas. Bueno, acabo de entregar 4 o 5. Están cayendo todo como... Como galletas en el desayuno. Coloca 3. Destruye mitades. Para cortar las formas por la mitad. Que este shape es clásico, ¿no? Entonces, tenemos el cortador. Necesitas múltiples construcciones por cinta. La cantidad se muestran en la parte superior derecha. Destruye la mitad o este de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, tengo que cortar y generar cuantas. Después, tengo que generar cuadrados. Me está pidiendo que lo haga acá. Entonces, tengo que seguir... Voy a cortar todo, absolutamente. Acá, inclusive. Entonces, ahora tengo que poner el arrastrado de esto. Tengo que poner el ancla. Bien por mí. Entonces, se supone que ahora va a empezar a doblar acá. ¿Alguno? Algunos se van a cortar ahí directamente. ¿Ven? Ahí ya lo está cortando a la mitad. Le pasa la guadaña. Cortan la mitad. Entonces, estoy generando 40. Todos, al final del día, van a llegar por ahí. Y van a estar perfectamente optimizados. No hay fila de cola de espera ni nada. Me dice que vaya para acá abajo. Acá abajo voy a tener los extractores de cuadrados. Entrega los semicírculos. Esto no es uno de esos juegos idl. ¿Qué tal si vas construyendo yo unos cuadrados? Me está bardeando. Este, ok. Me quedo mirando. Ok. Tengo que sacar extractores. Entonces. Tengo que generar cuadrados y mandarlos para allá. Los cuadrados son básicos. Entonces ponemos así. Pum, pum, pum. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner un anclito acá. Anclito acá. Y lo sacamos derecho por acá. Pum, pa, pa. Listo. A tu casa. Entonces. Ya estamos generando cuadrados. Entonces van a llegar los 10 cuadrados en algún momento. Mientras que están llegando los semicírculos. Los semicírculos están correctos. Pum, va. Esto es parte del objetivo. Ya metimos el primerito ahí. Y nos dice. Ok. Nos están faltando los cuadrados todavía. Tengo que llegar con solamente un cuarto de círculo. Entonces. Corta. Otra vez. Coloca un rotador entre los destruye mitades para producir cuartos. ¿Por qué un rotador? Ah, porque tengo que modificar el lado porque tiene que ser solo el lado de allá arriba. Coloco un rotador entre destruye mitades. Pero después tengo que meter otros destruye mitades, ¿verdad? Entonces. Vamos a poner acá el rotador. Y vamos a poner los destruye mitades. Y vamos a. El vórtice acepta las formas en cualquier posición. Ok. Has completado tu objetivo. Dejame ver. Pará. Claro. Acepta en cualquier posición. No es necesariamente la de arriba. Nos enseñan a moverlo. Pero podríamos haber cortado estándar y era lo mismo. Ok. Acepta el vórtice en cualquier posición. Después por ahí no. Pero ven. Lo está aceptando igual esto. Porque solamente quiere una mitad. No importa en qué posición. Porque supuestamente es un círculo. Pero si quería específicamente acá arriba. Tendríamos que haber metido el rotador. El rotador básicamente lo que hace es rotarte la pieza. Después en algún momento será importante eso. Ok. Llegaron los cuadrados. Llegaron los cuadrados. Ahora tengo que cortar los cuadrados en la mitad. Entonces. Tenemos que poner un cortador de cuadrados. Vamos a ponerlo acá. Acá y acá. Ponele. No sé si lo hice lo mejor posible. Pero bueno. Esto lo tendría que poner acá. Ahí está. Y esto en realidad va para acá. Ahora sí. Entonces va. Va distribuyendo solo automáticamente. Va distribuyendo uno, uno y uno cuando hay tres. Por lo que estoy viendo. Lo está cortando. Lo está cortando exactamente como lo necesitamos. Esto es parte del ok. Delito que necesitamos. Y acá también esto. Perfecto. R girar y colocar el ancla. O sea. Todo con R para la rotación. C para el ancla. Para nuestro caminito. Excelente. Has completado un objetivo de forma. Ya podés producir la siguiente forma. Perfecto. Se puede. ¿Qué dice? Cinta transportadora. ¿Por qué tengo esta ayuda acá? Se puede transportar formas. Claro. Dice formas por minuto. Acá nos da la estadística de construcciones necesarias para llenar el complemento. Esta es seguramente la cinta básica. Después podemos tener otras cintas transportadoras. Y acá nos da la velocidad de la cinta transportadora. Que tal vez sea una mejora. Mirá que tenemos un mapa. Porque es tan grande que nos tengo que ir moviendo. Mirá. Tenemos cuadrantes. SP de 22. Perdón. SP Z2. SP Z2. Ah. Esto es SP Z2. Ok. Bueno. Bueno. ¿Cuál es mi próxima forma? Porque ya tengo que cumplir el hito 1. ¿Listo? A casa. Hito 1. Hito 1 completado. Desbloqueaste tu recompensa a la interfaz de hitos. Vamos a la interfaz de hitos. Este es el árbol de habilidades. De tecnologías. Imagino. Entonces. El hito es completar todas estas formas que ya las hicimos. Desbloqueamos el hito 2. Que es un apilador. Y el segundo piso. Atención. Bienvenidos a JP2. Bienvenidos al 3D. Desbloquear. Entonces. Apilador y segundo piso. Nuevo contenido. Descripción de tecnología. Has obtenido el apilador. Y el segundo piso. Lo que te permite apilar formas. Y construir fábricas multinivel. Veamos para qué puedes usarlo. Ah. Por arriba tiras el círculo. Y se lo metes a cuadrados. ¿Ves? Tac. Ok. El apilador dice. Apila la forma superior sobre la forma inferior. Este es un apilador entonces. Y el segundo nivel es esto. Y este es el apilador. Ok. El segundo piso y el apilador. Es lo que generamos. Nuevas tareas. Es generar un círculo sobre un círculo. Un cuadrado sobre un cuadrado. Un cuadrado sobre un cuadrado sobre un cuadrado. Este. Y un cuadrado combinado con un semicírculo. Perfecto. Nuevas mejoras. Cortador. Está bien. El cortador ya lo teníamos igual. Intercambiador. Uh. El intercambiador. Basurero. Rotador de 90 grados antihorario. La madre de todo. ¿No? Y hay más. Rotador de 180 grados. Apilador oblicuo. Bienvenidos. Etiquetador. Para poder etiquetar y no perderte en la fábrica. Importantísimo. Tener carteles en nuestra fábrica. Recordemos que al final del día es una fábrica. Tercer piso. El tercer piso también. Claro. De todo esto. Necesitas tecnología. Para poder. O sea. Cumplir objetivos. Para ganar puntos de investigación. Y los puntos de investigación los usas para. 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 Desbloquearlo. Mejoras adicionales. Cintas. Cortadoras. Y apiladoras. Se pueden mejorar. Me imagino que mejorar una cinta. Por ejemplo. Su velocidad. Mejorar una cortadora. Me imagino que también es su velocidad. ¿Sí? Debe venir todo por este lado. Ok. Vortex. Sociedad Anónima. Ok. Tengo cero puntos de investigación. Tengo tareas. Tengo que cumplir las tareas. Para conseguir los puntos de investigación. Vamos a combinar círculos y cuadrados. Coloca seis apiladores. Esto es otra cosa. Y esto mejora. Todo. Necesito puntos de investigación. Para mejorar. Hitos. Tareas. Y mejoras. Las tareas también se desbloquean con. Puntos de investigación. O es lo que te da de premio de investigación. No lo sé. Ahora veremos. Vamos a combinar círculos y cuadrados. Coloca seis apiladores. Los apiladores son lentos. Así que coloca varios siempre. Muy bien. ¿A dónde me está diciendo que los coloque? Por favor. No me está dando una ubicación. Ok. Vamos a combinar círculos y cuadrados. Pero para eso tengo que... Ok. ¿Dónde los voy a hacer? Me está dejando libertad de... Libra de albedrío. Y no puedo yo con eso. Ok. Entonces. Vamos a colocar los apiladores. Son lentos. Dice. Bueno. A ver. Los vamos a hacer. Acá tengo entradas gratis. Acá tengo entradas gratis. Listo. Entonces vamos a ponerlos por acá. Ponele. ¿Cuántos me dijo que ha? Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Seis apiladores. Entonces. Vamos a poner. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Supongo. Listo. Suministra los apiladores con círculos y cuadrados. Tengo un cuadrado y círculos completos. No. Porque esto es otra cosa. Estos son cuadraditos que después tengo que volver a cortar. Entonces acá lo que tengo que cortar es una vez más, ¿no? Esto. ¿Y el otro pedazo dónde va? Claro. No estás haciendo nada, Booker. ¿Cómo les corté el pedazo acá? ¡Ah! Porque estos cortan en vertical. ¡Qué bobo! Por eso venía el rotador. ¿Ven? Ahora esto va a pasar así. Y acá roto. Lo estoy cortando. Y mata uno. Ahí está. Claro. ¿Ven? Este es el que quema uno. El otro los corta por la mitad. Este quema uno. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí ya estoy generando estos correctamente. Listo. Ahora necesito poner un cuadrado sobre... Acá podría mandar un cuadrado igual de todas maneras. Voy a empezar a cruzar. No. Acá hay un cuello botella terrible. Entonces de acá puedo sacar una cinta transportadora. Conecta pisos mientras arrastras. EQ. Tranquilo. Los cuadrados van por abajo. Vamos a sacarlos de acá. C. Los mandamos acá. Pero también yo quiero que lleguen a todos lados. Entonces. C. C. ¿Estamos bien? ¿Podría esto hacerlo? ¿Lo tengo que hacer uno por uno? Seguramente debe haber una forma de no hacerlo uno por uno. Bueno. Acá van a empezar a llegar cuadrados lentamente. Se van a ir distribuyendo. Acá lentamente también se van a ir cortando. Y pasando ahí. Después podemos ver con la optimización. Y todo eso estoy aprendiendo. Gente. La optimización la vemos después. Bueno. Ya tengo los cuadrados abajo. Ahora. Se supone que tengo que traer círculos arriba. No sé si los puse en el mejor lugar. Pero bueno. Los círculos. Es verdad que no me están pidiendo círculos acá. Pero no quiero cambiar esto por ahora. Esto viene a buen ritmo. Entonces vamos a traer nuevos. Estos están bloqueados. ¿Verdad? Acá tengo para traer. Mira. Que ya había puesto acá antes. Entonces. Lo que podemos hacer es. Así. C. Y los traemos para acá. ¿Sí? Vamos a traerlo por la hora. Para ahí. Entonces esto. Hacemos pum pum pum. Pumbo. ¿Ok? No. Acá. Pum pum. Ahí está. Listo. Entonces traeme los círculos. Ahora. Estos círculos que tengo acá. Los vamos a poner acá arriba. La pregunta es. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Supongo que así. C. Tengo que traerlos directamente acá. Tienen que entrar por adelante. Con lo cual ponele que es c acá. Y tengo que poner e. Ok. ¿Qué? Ok. Subir piso. Bajar piso. Gracias. Ah, y tengo que hacer la salida del apilador Para como muevo esto, así Uy, acá es donde el buker se va a empezar a marear hasta el infinito Teniendo en cuenta que tengo que traer estos Puedo traer, son 6 Puedo meter 2, 2 y 2 Entonces puedo meter estos 2 acá Meto estos 2 acá ¿Y si uno de más puede ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo mato? ¿Cómo mato? Quiero romper, no me explicaron a romper Acá, ok, con botón derecho Easy Entonces Están llegando, están llegando mis piezas Decime que sí Primeras piezas, sí Obtén 2 puntos de investigación Completado Tareas secundarias Con 6 puntos de investigación No los tengo que completar ahora con esto ¿Verdad? Uy, acá está recontra esto En cola de espera, eh Esto no está bien acá No, mirá está acá Esto está en una fila de espera acá Tremenda esto, eh Son muy lentos Pero bueno, me lo dijo Después esto vendrá a la parte de automatización Acá genero 1 General estamos generando todos correctamente Los estamos mandando correctamente por acá Está entrando como piña Esto no nos estaban pidiendo Pero bueno, se seguirá haciendo Y acá está entrando como corresponde Tenemos ya ahora 2.40 O sea, tengo ya A ver, si me están pidiendo tantos Es porque necesito hacer más Vamos a hacer más Eh ¿Cómo podemos hacer más de esto? Y teniendo en cuenta que Acá hay una fila de espera Inentendible, ¿no? ¿Tendría que hacer anidado acá? No sé Eh, a ver Este cortador tendría que ser varios cortadores ¿Listo? Vamos a cortar esto Vamos a poner, eh Vamos a poner, eh El coso este que da vueltas Vamos a poner cortadores Hoy está excelente el juego Y cortás Listo Ya estamos cortando De a 3 Ahora Y esto está fluyendo, ¿no? Ya acá no se frenan Esta está fluyendo Estoy sacando de 4 nada más Pero fluye Acá no está fluyendo Esto no sé por qué no fluye acá ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Por qué viene todo? Todo está tan apelotonado acá Y acá no ¿Tendría que hacer esto? ¿O sería una estupidez hacer esto? Esto es medio una estupidez Lo que estoy haciendo Puede ser Por lo menos está a descomprimir Muy bien ¿Cómo vamos? Cien dos cuarenta Tengo que hacer más todavía Este Podríamos traer de este lado ¿No? Vamos a sacar extractores R Uf, qué bueno que es este juego Por favor Me encanta Qué pedazo de vicio Que son estas cosas Ok Salimos acá Venimos acá Tengo exactamente 3 Sí, tengo exactamente 3 Venimos acá Y acá empezamos a distribuir Tengo primero cortador Nos movimos para acá Nos movimos para allá Ya podría directamente Hacer todo esto ¿No? O sea Después del cortador Le metemos el círculo Y después volvemos a cortar Ven Y ya te dice la forma En que va a quedar Mandamos para acá Ancla Y ahí Este Lo mandamos ahí Y este lo mandamos acá ¿No? Entonces ya tenemos Ahí la forma Que va a llegar hasta ahí Perfecto Esto ya duplicamos La producción Esto está correcto Esto está incorrecto Pero bueno Es lo que hay Excepto que Excepto que Lo hagamos de nuevo Why not Rotador Cortador Hermoso Trabajen Muy bien A ver Acá arriba Entonces 240 Es que mucho más No podemos mejorarlo Porque realmente Lo único que necesitaría Es poner otro más Acá Ponele Podríamos ponerle Otro más Otro apilador No Porque acá todavía Llega esto De abajo Podría poner otro más Sí acá Vamos a cambiar Esto acá Así es Comprimimos Y acá arriba Tengo que subir de nivel Y listo Lo mandamos ahí Bajamos de nivel Y tenemos que poner Esto acá Ya por lo menos Generamos uno más ¿Qué pasó acá? ¿Complete algo? Sí, complete este Cuadrado Ahora tengo que hacer Cuadrado sobre cuadrado O sea Tengo que apilarlos Estos Los de la derecha Los tengo que apilar En la izquierda Ouch O sea Acá Lo tendría que hacer Entonces Para lo que podría hacer Es Esto Acá podría Hacer esto Acá tengo cuadrados Estos cuadrados Le meto un apilador O varios apiladores Frename la producción Que me pones nervioso Ahí está Tendría que tener Apiladores Para hacer esto Tengo que apilar Esto está bien Entonces apilo Los de acá arriba En realidad Puedo hacer tres ¿No? Tres apilados Ponele que los ponemos acá Uno Dos Tres Son Tengo que hacer Cuatrocientos Gente Es demasiado Eso ya A ver Cortame esto Acá tengo las piezas Que necesito Podemos hacer Más apiladores Todavía igual Porque podemos ir Distribuyendo Uno suministra Para arriba El otro suministra Para abajo Entonces Dejame ver Este va a suministrar Para abajo A estos dos Este suministra Acá abajo A estos dos Este suministra Acá abajo A estos dos Ahora vamos Para arriba E Esto Suministra Acá arriba Y acá Ah Para Como se le va Lanzador Para que Para que Hay algo que no está bien Como lo subo esto Madre de todo Como lo subís Lo subís Si o si Con un elevador Con una cinta Con el apilador O tengo que Poner Atrapador No es que Esto Esto hace un salto Y esto También Ay No aprendí A hacer eso ¿Cómo lo hice acá? ¿Cómo subí Ahí arriba? Ah porque Lo tenía que conectar Directamente ¿No? A ver Porque esto Está acá Esto está mal ¿No? Entonces a ver Pongamos esto Voy a E Sacamos esto Ah esto Esto sube Automáticamente Son elevadores Automáticos Gente Esto es un elevador Automático Esto se supone Que debería Elevarse Automáticamente ¿Por qué No lo está Haciendo? Y acá Sí ¿Hola? Lo acabamos de ver Esto ¿No? Cómo lo está subiendo Y acá no lo hace Ok ¿Qué está pasando acá? Acá es donde Booker se le complicó La vida ¿Por qué antes Funciona y ahora no? A ver Lo ponemos de abajo ¿No? Queremos ir arriba ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué No sube? Quiero que suba Que no sube Por el amor De todo ¿Qué hice mal? ¿Qué es esto? ¿Por qué sube ahí? Acá no sube Quiero llorar ¿Por qué lo tengo que hacer Sobre el mismo? Subir piso Colocar ancla ¿Tendría que colocar un ancla? ¿No? ¿Pipeta? ¿No ves? Es increíble esto Pero no No Ah porque tengo que mantener Apretado seguramente Ay que volumen Tenía que mantener apretado Dios mío Bien Ahora sí Entonces Ahora sí Vamos a hacer el de acá arriba También Ahora empiezan a llegar La gente al baile De acá Vamos a cortarlo Cortamos Cortamos Y ahora sí Hacemos Que esto De acá Voy para arriba Mantengo Y voy para arriba Bajo De acá Mantengo Y voy para arriba Esto Perfecto Y de acá Cortamos Entonces De acá Salgo Mantengo Voy para arriba Ahora sí quedó bien Listo Ya aprendí Las cosas se van a aprender a poco Esto es mecánica nueva A ver Estoy Ah pará Tengo que lanzar las salidas acá Perfecto Entonces ¿Cuántas salidas tengo? Tenemos este Que va a ir acá 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 Y este que va a ir acá Entonces se empiezan a escupir Este no está conectado Claro Ahora sí Entonces empezamos a sacar Las piezas ya De esta Bien Ahora ¿Qué me pide acá arriba? ¿Ya debo tener puntos de investigación ¿O qué? Fija las tareas A las que quieras trabajar Ah Tengo que elegir la tarea Primero Oh ¿En qué momento Me van a dar puntos de investigación? Obtén dos Puntos de investigación Completado Tareas secundarias 0 de 2 Estas son las tareas Que quisiera hacer Pero no tengo puntos de investigación ¿Por qué me mienten? Ojo que primero Debo tener que completar Los hitos Supongo No lo sé Vamos primero Vamos a bajar de nivel También podemos bajar El nivel desde ahí Esto que dice Conflictos ¿A dónde? En varios lugares De haber conflicto Pero tranquilo Tranquilo que estoy aprendiendo Acá hay conflicto Claramente Entonces Empecé a traer esto Para acá Tiraré otro más también Empecé a descomprimir ahí Por favor Bueno Esto está funcionando A la perfección Excepto porque También están Un poco en conflicto Acá están Como muy Enredados Vamos a Esto no Lo estoy necesitando Pero ¿Qué me pide ahora? Semicírculos De acá yo saco Semicírculos ya Y tengo que sacar Con Mitades de cuadrados Acá Podríamos Aprovechar esto Que está acá Y traer cuadrados ¿Tengo cuadrados Por algún lado Acá arriba? Acá hay cuadrados También Podríamos traer cuadrados Con estos círculos Que ya estoy cortando Entonces Vamos a tratar De hacer este Este ya lo estamos haciendo Vamos a tratar De hacer este Y con eso Vamos a completar Che Una barbaridad Y aparte Viene la cantidad De cosas que dan todavía Un árbol de tecnología Infinito Que vamos a ir desbloqueando Acá tenemos las tareas Entonces Esto no entiendo Supongo que cuando llegue A hacer esto Ahí es donde me van a dar Las Este Los puntos de investigación Acá tenemos las mejoras Infinitas mejoras Obviamente todo Con punto de investigación Hay una cantidad De contenido acá Para jugar Horas y horas A esto tranquilo Y armarte tu fabriquita Sin que nadie te juzgue En la comodidad De tu hogar Bueno a ver Vamos a Hacer esto Vamos por ahora A quitar esto Perfecto Usa mayus Para eliminar Un área entera Ujo Eso está bueno Bueno por ahora Tenemos esto Que está bien Necesito mitades De cuadrados Entonces Esto de hecho Igual podría ser más Dame más Cortadores Rotar Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Rotadores Seis Esto va a ir hasta acá Listo Perfecto Traeme cuadrados Vamos a traer cuadrados De acá Extractor Ancla Salto Y vamos a traer los cuadrados Para acá Todo por acá Supongo que haré los cuadrados Para hacer esos cuadrados Tengo que hacer seis También de esto Exactamente igual Tiene sentido Tenemos que cortar los cuadrados Y después los rotamos ¿Por qué los estoy rotando? En realidad no necesito Los rotadores Si ya los corto En la posición Que los necesito Ahí están Entonces solo necesito Cortadores Es bastante sencillo Acá necesito cortadores Nada más R Pongamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Igual que el otro lado Tengo que traer acá Entonces los cuadrados Van a venir hasta acá Y de acá Por las dudas Para dejar libre Después del otro lado Allá Lo traemos hasta Acá Y hasta ahí Mira como lo calcé Perfecto Supongo que esto También se debe poder hacer Con más suceso Para mejorarlo Acá me va a salir Exactamente la misma posición Que quiero Los cuadrados Y los círculos Los círculos van Arriba de los cuadrados Entonces ahora Es momento De hacer apiladores Tal vez Le debería haber dejado Lugar para los apiladores O los apiladores Los podemos hacer acá también ¿No? Los podemos dejar Solo en uno Solo De todo esto Pero Necesito hacer Seis apiladores Sí Pará 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 Vamos a ponerlo Más atrás Esto Cortadores Y vamos a hacer Los apiladores Acá No me gusta igual Como está en esta posición No me gusta Vamos a hacerlo bien Vamos a girar esto Vamos a poner Los cortadores Acá Vamos a eliminar Todo esto Pensá algo Todo esto Solamente Es el tutorial Imaginate Lo que se viene después Con las otras fábricas O sea Los desafíos Para los que realmente Juegan a esto A nivel hardcore ¿No? Sí Ok Perfecto Tenemos los pedazos Ahora vamos a hacer Los apiladores Cada uno de estos Quiero que suministre Dos Entonces hago Doce apiladores Por ejemplo Puedo hacer Doce apiladores Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Apiladores Cada uno de estos Tiene que suministrar A dos Entonces La parte de abajo Es cuadrados La parte de abajo Es cuadrados Es que no sé Si voy a llegar A hacer dos Con esto No Voy a tener que hacer Una cinta Que lleve todo En realidad ¿No? Ah claro El Majus Te sirve Para romperlo De arriba También Para eso Es lo El Majus Bueno Ok Entonces Vamos Esto De a poco Van a ir Llegando Uno Por uno ¿No? Ahora Vamos a hacer La parte De arriba La parte De arriba Entonces Va a tener Que venir Esto Esto Igual Puede venir Todo por abajo Podemos poner Acá Una anclita Que venga Que venga por acá 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 Ya subimos Anclita Distorte Bajamos Y el apirador Calculo que está generando Lo que corresponde Que genere Sí Efectivamente Para el otro lado Tal vez Sí ¿Importa? Dijeron Dijeron que no Antes Por lo menos En esta misión Entonces acá Hacemos Tungu 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 C Y tiramos acá El correcto Y esto Ya está Mucho mejor Que lo que veníamos Haciendo antes Porque vamos evolucionando Y aprendiendo Sobre la marcha Entonces Ya estamos haciendo Cositas Cositas De hecho Acá Tendríamos que Venir a buen ritmo Empezar a producir A buen ritmo Se siguen apilando Acá Que es un escándalo Tendrían que empezar A apilar hasta el fondo Ves que hasta el fondo No llegan Como que los van Los tratan de tirar Por ahí Por algún motivo Siempre Esto no está bien armado Excepto que más adelante Puedas armar Tipo como una programación De De cómo los querés ir distribuyendo O creo que había Como un distribuidor Bueno evidentemente Estamos tirando estos 5 de 400 Che Con esto Puedo ya estar jugando Una vida Saben lo que Lo que me gustaría hacer Ahora con esto Avanzarlo Volver a por ahí Jugar este nivel Yo mismo Tratar de Ver cuáles son Las mejores formas De optimizar Entender bien Cómo se consiguen Los puntos De mejoras Empezar a desbloquear Empezar a desbloquear Elementos nuevos Fíjense que estamos Camino A Después de esto Nos van a pedir Que hacer dos cuadrados Así Un semicírculo Con un cuadrado En una esquina Nada más Entonces ya tenés Acá a futuro Que es lo que vas llegando Después llegas al nivel 3 Y después de esto Seleccionas La fábrica La que querés ir La fábrica normal O la fábrica difícil Porque acá terminás La orientación Y seguís avanzando No volvés a resetear Sino que ya pasás De fábrica Acá tenemos Plataformas especiales O sea que Ven acá estamos Como en la parte 2 Del tutorial La última parte Serían plataformas Espaciales No especiales Espaciales Vamos a ver Todo lo de plataformas Espaciales Y una vez con esto Ya podés ir a la fábrica Y fíjense que ya te piden Estas figuras ¿Por qué? Porque estas figuras Ya son colores O sea que seguramente Debes tener que pintar Y todo Ven que acá ya Empiezan a entrar Los colores Acá No tenemos colores Acá ya entran Los colores En juego Igual que acá Entonces ya tenés Que ponerle chapo Y pintura también A esto Jeje Que se piensa Che está muy bueno El jueguito Miren lo que es esto Una barbaridad Y recién empiezo Y encima es una porquería Lo que armé acá Pero ¿Saben lo que da Para esto? Da banda Mirá Esto por ejemplo No se está moviendo acá Acá necesitas Distribuirlo mucho mejor Poner más apiladores Empezar a distribuir Para otro lado Sacar de ahí materiales Etcétera Acá también tenés Una plataforma ¿Para qué? Acá seguramente Después podés armar Otra plataforma Miren acá Como es el armado De figuras Para traer las figuras Acá arriba Es buenísimo Vení acá Podés seguramente Sacar plataformas Nuevas Podés incorporar Para poder traer Más elementos De acá Y seguramente Son nuevas formas Porque deben faltar Los triángulos Por ejemplo Que no hay Círculos Bien claros Pueden faltar Las plataformas De los triángulos Por eso hay más Espacios acá Para entrar Y por eso Tenés que hacer lugar Ahora Quiero probar algo Por ejemplo Si quiero pasar Una plataforma Por encima Ajá Tenés que pasarla Sí o sí Por la altura Has completado Un objetivo De forma Ya podés producir La siguiente forma Claro Ya tengo Habilitada La siguiente forma Pero en los puntos De investigación Todavía no los tenés Porque las tareas Para los puntos De investigación Son estas O sea Tengo que hacer Esto También Código de la forma Código de la forma Código de la forma Al portapapeles Para poder compartirlo Esto es para ver En detalle Cómo es la forma Y por cómo Está compuesta Supongo que tengo Que hacer 160 de estos Para que me dé Un punto Porque estas Son tareas Secundarias ¿Ven? Obtén dos puntos De investigación Completando tareas Secundarias Tenés que hacer esto Vamos a hacer esto Y con eso Terminamos Así ganamos Un punto de investigación Y queda prolijo Como diciendo Ucker Ucker Los puntos de investigación Los consigues Realizando tareas secundarias Fíjate que en la parte de tareas Se consigue las tareas secundarias Estamos acá Sí El ucker del pasado Lo vio Lo vio Leyó tu comentario Del futuro El ucker del pasado Vamos a hacer círculos Sobre cuadrados ¿Sí? Porque esa es nuestra tarea La tengo que fijar La puedo fijar la tarea Poniendo acá ¿No? Entonces acá Ahora las tengo Círculos sobre círculos Es esto Entonces Si es círculos sobre círculos Vamos a traer Los círculos que están acá Que son un escándalo Acá no tiene sentido Que estén entrando En diferentes lados Entonces Esto de acá Tranquilamente Podría ser una sola fila ¿No? Y vamos a matar esto O Bueno sí Para hacer círculos Sobre círculos Puedo traer círculos También de acá Pero la verdad Que no tiene sentido Entonces podemos Traer círculos de acá Entonces hacemos esto Dame una C Y lo llevamos ahí Entonces matamos Todo este espacio de acá Perdón Listo Esto sigue produciendo Sin problema Y nosotros Acá Tenemos el espacio Para poder hacer círculos Sobre círculos Para poder hacer círculos Sobre círculos Necesito un apilador Primero necesito Distribuir Vamos a hacer Un Uno acá Dame un ancla Y sacame acá esto Dos De acá Hacemos dos ¿No? Entonces A esto Le hacemos dos Bueno Porque no me quedó Mucho más espacio Entonces hacemos dos Uno Dos Vienen Los de abajo Y acá Nos vamos para arriba Baja Aprieto Me voy para arriba Esto hasta que lo aprendes No es fácil Ya lo habíamos visto antes Aprieto Y Vamos para ahí Entonces acá estamos ya Apilando Y ahora bajamos Y sacamos esto Más esto Entonces acá estamos haciendo Círculos Sobre círculos A un ritmo lentísimo Tengo que hacer 160 Pero ya por lo menos Lo estamos haciendo Porque Son estos Ah es maravilloso El juego Ya entiendo las reseñas Una maravilla Me queda mucho Ingeniería Ingeniería Industrial Por delante Ven Siempre Tengo el problema De esto En la distribución De los cosos Pero bueno Has completado Un objetivo De forma Ya podés producir La siguiente Además ya completamos Esto Ya estamos en los últimos Dos objetivos Del nivel Que son los más importantes Entonces acá tenés Los hitos Ven Acá entonces ya vamos Entendiendo Tenés estos dos Para poder completar Ya el hito 2 Y llegar a planos Ah recién estoy en el 1 Esto es el 2 Para los planos O sea conseguimos Planos nuevos Tareas nuevas Y con el 3 Empezamos a tener Las plataformas espaciales Y con eso ya llegás A la fábrica Y empezás a tener Objetivos Ya del juego Avanzados Mientras tanto Las tareas te dan Puntos de investigación Ven Cada una en estas Te da puntito de investigación Ahora cuando Comitamos el 160 Con los puntos de investigación Vamos a lograr Desbloquear cosas Por ejemplo Que las cintas Vayan más rápido Los lanzadores Cintas extractores Y rotadores De 90 grados horarios Van mucho más rápido Las cortadoras Son más rápidas Los apiladores Son más rápidos Dos puntos Necesitas para todo esto Tenés Desbloquear cortadores Que separan mitades Es un separador De mitades Este Los intercambiadores Basurero Destruye la forma Establemente Usarse como mera De decoración Ok Esto es decorativo Más que nada Por eso sale 4 pesos De investigación Tenemos el rotador Antihorario El rotador 180 El apilador oblicuo Apilador oblicuo Tenés los etiquetadores ¿Ves? Todo lo que podés Desbloquear Y esto es Una vez que tenemos La certificación Vamos a tener Piezas mucho más avanzadas Que son parte De la fábrica Que tremendo Jueguito Gente Mira Y acá también Podría estar haciendo Al mismo tiempo Otra tarea Podría estar haciendo Cuadrados sobre cuadrados Que salgan del otro lado Vamos a hacer esto Y con esto terminamos Para que estoy viciado Perdón Vamos a buscar los cuadrados Esto es un escándalo Esto es un escándalo Bueno Hay cuadrados acá Y quiero hacer uno nuevo Ya está Vamos a hacer uno nuevo Porque no quiero tocar Eso que está ahí Vamos a hacer cuadrados Sobre cuadrados Entonces para hacer cuadrados Sobre cuadrados Saco 4 extractores De acá Que realmente Los extractores Con 1 o 2 Estamos La música Encima que acompaña Genial Entonces Cuadrados sobre cuadrados Sacamos Cuadrados de este lado Y sacamos cuadrados De este lado Por qué da toda la vuelta La manzana Más difícil Porque es uker Uker es así Da vueltas Apiladores 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 Muchos apiladores De hecho vamos a hacer Estabular la música ¿Qué onda con la música? Es buenísimo Todo esto va por abajo Y ahora venimos Ahora traemos los de arriba Se supone que con esto Deberíamos hacerlo Muchísimo más rápido ¿Puedes hacerlo Para ya uker ahora? Gracias Muy bien Y estos son los de arriba Para ir arriba Apretamos acá Apretamos la E Y que venga El baile Podemos bajar Gracias Dame esto Volvió a fallar Porque necesito tener Por lo menos uno acá Ahí está Entonces ahora Hace esto Muy bien Y borrame todo esto Que está acá Good Y ahora Tenemos que hacer lo mismo Con el otro Entonces este Que está acá Dame una E Good Hermoso Y ahora Y ahora De este lado Ya estoy apilando Apilados Sobre apilados Cuadrados Sobre cuadrados Ah Estos son círculos Todavía Bueno Van a salir Mucho más rápido Los círculos Entonces ¿Cuál será la forma Más óptima De que llegue Todo esto? Puedes llegar Con todo esto De un costado Total Son lentos Entonces no habría Problema De que esto sea así ¿No? Total Esto es lento Al ritmo Que van fabricando No se traban Bueno Si tienen Una colita De espera Ahí Le metí Demasiados Pero bueno Está bien Ahora se supone Que esto Lo vamos a completar Mucho más rápido Tendría que hacer Algo similar Podría ser Mucho más corto Esto también Para hacer más espacio Lo que hay que optimizar Es el espacio Sobre todo Las cosas acá También El espacio En algún momento Va a ser limitado Como vemos Sobre todo En una fábrica Pequeña Como esta Después tendría Que hacer lo mismo Con los cuadrados Claro Me di tanta vuelta Que me mareé Con los cuadrados Por ejemplo Lo puedo sacar Y puedo hacer Algo similar A esto Entonces ya Generamos El cuadrado Sobre cuadrado Ahora quiero ganar El puntito Ya que estamos Mira Al ritmo En que estamos Escupiendo esto Si mira Se está frenando Esto Entonces acá Podría hacer Otro más Podríamos traer Algunos para un lado Y otros para el otro Por ejemplo De acá Para allá Entonces Algunos Lo saca De un lado Los otros Van para el otro 160 Ahí tenés Puntos de investigación De la tarea Desbloquear Listo Próxima tarea Ya tenés que cortar Semicírculos Que de hecho No sé si no los estamos Haciendo ya Antes Creo que ya los estamos Haciendo estos Entonces Ven Tengo que completar Dos tareas secundarias La de semicírculos Igual no la estaba haciendo Redondel Sobre redondel No Redondel Sobre cuadrado Estaba haciendo Redondel Sobre redondel Creo que no estaba haciendo No Efectivamente no Bueno Entonces tendríamos que hacer Otra más Con eso Completaríamos esto Y cumpliríamos Con el siguiente Objetivo Del tutorial Y de la maestría Ok De a poquito Va saliendo Por acá Mandamos lo de abajo Por acá Mandamos lo de arriba Esta es una cosa Excelente Esto del apilado Me parece una maravilla Claro Esto es lo que cambia Todo ahora Este Después Bueno Vamos a agregarle Los colores Y todo Entonces las combinaciones Son mucho más Infinitas Damas y galleros Ahora si Vamos a llegar hasta acá Me encantó este juego Muy fuertemente Quiero practicarlo bien Y me gustaría por ahí Traerlo de a serie No se si de acá En este canal Pero en el canal secundario Como lo ven Diganme Este Vamos a A dejar por acá El juego ya está disponible JPS 2 Nos vemos la próxima Si tiene el JPS 1 Te agrega los soundtracks Miren Esto lo vi En la pausita Ajustes Audio Miren Si tenés el JPS 1 La banda sonora del JPS 1 Se desbloquea automáticamente Lo tenés acá Te da 15 pistas De 62 minutos El JPS 1 JPS 2 te viene con 12 pistas De 40 minutos Que me encantó Todo lo que estuvimos escuchando ahora Genial Y después también tenés la edición Que es un DLC Si te gusta mucho el juego Es un DLC adicional Que te viene con música De estos intérpretes Este compuesta por estos intérpretes Este compositores Y su versión extendida Que son 10 pistas más De 40 Que con 40 minutos más ¿Si? Haciendo 80 minutos en total De música De JPS Porque es importante la música Acá También es cierto Que podés mutear la música Y ponerte Spotify Y poner tu propia música También lo podés hacer Damas y caballeros Nos vemos La próxima Adiós Adiós